Bueno, pues para nosotros hablar de la propuesta de filosofía para niños en Uniminuto en Colombia, en Bogotá, tiene nombre propio y es el nombre marfil. La palabra marfil es un juego de palabras, es un juego de dos palabras específicamente, marginalidad y filosofía. Marginalidad entendida como exclusión social, entendida como aquellos aspectos en los cuales al sujeto se le priva de sus condiciones de posibilidad para desplegar todas sus potencialidades afectivas, sociales, económicas e incluso educativas. Esa marginalidad que muchas veces el sistema, que muchas veces la institucionalización y tantos y tantos sistemas mismos impiden que el sujeto se construya, que se desarrolle. En ese sentido hay condiciones de marginalidad latentes, en nuestros contextos colombianos hay muchas y hemos identificado algunas específicas que nos llaman la atención y que son además muy latentes para nosotros como ciudadanos, como colombianos, como bogotanos. En específico hemos mirado poblaciones de niños y adolescentes, por un lado víctimas del conflicto armado, de esa realidad colombiana que también ha sido muy fuerte y por otro lado menores infractores, una población con la que trabajamos durante cerca de siete años y que nos permitió encontrar algunas potencialidades muy altas en relación con esa otra palabra, la palabra filosofía. Es marginalidad por un lado y filosofía por el otro. Filosofía entendida como una práctica del pensamiento, entendida como una forma de ser, entendida como una manera de situarse frente al mundo, una forma de situarse críticamente, una forma de situarse reflexivamente, una forma de situar el pensar y un pensar conectado con todas las dimensiones del ser humano. En ese sentido, Marfil hace referencia a la marginalidad y a la filosofía. Y esa filosofía, esa comprensión de la filosofía de la que hago referencia, pues la hemos conocido a partir de Matthew Littman y a partir de la propuesta conocida como filosofía para niños. Esa propuesta o programa, como algunos lo llaman, nosotros lo entendemos más como un movimiento, incluso como un estilo de vida, lo hemos estudiado, nos hemos acercado a él y nos ha permitido encontrar la propuesta de filosofía para niños, maneras para superar o trabajar en la defensa de muchas condiciones y derechos que tienen los seres humanos y específicamente para la superación de esas condiciones de marginalidad. En ese sentido, Marfil es en este momento una propuesta, un proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas de Uniminuto que viene trabajando desde filosofía para niños. nosotros hemos querido aprovechar este espacio, aprovechar los eventos en los cuales vamos a dar a conocer esta experiencia para que conozcan un poco de lo que Marfil viene haciendo específicamente en la investigación. Así que para nosotros, presentarles a ustedes estas investigaciones, que esperamos que también puedan acceder a ellas a través de nuestra página web marfil.uniminuto.edu, ahí las vamos a tener en un repositorio para que ustedes puedan leer y conocer el trabajo que venimos haciendo. Pero la investigación no se acaba y no se agota simplemente en una publicación como esta, la investigación continúa, la investigación además no ha dado como resultado solo un producto, sino que ha dado como resultado toda una forma de entender en nuestra propia cosmovisión, en nuestra propia comprensión, lo que significa el ser comunidad, lo que significa el dialogar, lo que significa construir y forjar nuestras propias identidades. Es decir, quienes hemos investigado no solamente ha sido una población tipo investigación tradicional, muy de corte positivista, sino que ha sido una investigación acción participativa en la cual la comunidad se ha vinculado y hemos hecho diálogo con la comunidad. El vector central de todo nuestro ejercicio investigativo ha sido la comunidad diálogo. Y esa comunidad diálogo nos ha permitido acercarnos a las identidades, tanto de las poblaciones, tildadas como menor infractor, tildadas como excombatientes, pero también a nuestra identidad, la identidad del investigador, la identidad del maestro, la identidad de la persona que dialoga. Por eso, la forma como dialogamos, nosotros la hemos querido desarrollar específicamente o proponer en tres tipos de diálogo. Diálogo con el texto, diálogo con el otro y diálogo consigo mismo. Esa es nuestra manera de hacer investigación y la manera de hacer encuentro con la comunidad, dialogando con ellos, encontrándonos con ellos. Por eso lo que ustedes van a encontrar aquí, cuando hablemos de comunidad de diálogo, nosotros las entenderemos como espacios de encuentro y lo llamamos encuentros para el diálogo. Porque para nosotros dialogar es encontrarnos, para nosotros dialogar es permitirnos leerte y que me leas. Y en ese diálogo y en esa lectura que hacemos del uno del otro, nos encontraremos con una reconfiguración y una recomprensión de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Ese diálogo con un texto no será solamente un libro, no será solamente una imagen. El texto será la vida misma, el texto serán las narrativas que ellos mismos pueden generar de sus propias historias de vida, de las propias vivencias, de la situación que les permitió vivir en la calle cuando estaban haciendo, cuando estaban delinquiendo o cuando estaban haciendo uso de las armas. Esas narrativas para nosotros son los textos, son los lenguajes y desde ellos nos encontramos, dialogamos, nos reconstruimos, incluso llegando a un momento muy interesante, muy introspectivo, que es el diálogo consigo mismo. Ese momento de la decisión, ese momento en el cual yo puedo pensar a partir de todo lo que me generó, las preguntas que me generaron, las reflexiones que me generó la comunidad, puedo pensar qué quiero hacer, qué quiero hacer mañana, qué quiero hacer hoy, quiero seguir delinquiendo, quiero seguir usando las armas, quiero construir una propuesta nueva. Ese momento es de la decisión, es la decisión si quiero ser un ciudadano creativo, si quiero generar acciones de creatividad social. Esa es la propuesta, esta es la propuesta de Marfil, ese es el marco, así que les presento ahora a nuestro equipo de trabajo, a la profesora Merceditas, al profesor Julián, al profesor Simón, a Juanita, tantos profesores que están con nosotros y que vienen haciendo parte de lo que es Marfil, el proyecto Marfil. Bienvenidos a esta experiencia. El producto de nuestra investigación, titulado Comunidades de Diálogo, una apuesta hacia la identidad y la creatividad social, es el conjunto de esfuerzo realizado entre investigadores, docentes y estudiantes del proyecto Marfil en aras de comprender esas formas y esas maneras como los niños y particularmente también los jóvenes construyen identidad. Ahora bien, la mirada por supuesto la tenemos y la realizamos desde el proyecto de filosofía para niños, una mirada que tiene como eje metodológico la apuesta de la comunidad de diálogo. La comunidad de diálogo ha sido entendida de diversas formas, muchas veces concentrada en enfoques particularmente cognitivos, en otras ocasiones también en el ámbito de componentes situados en el ámbito de la creatividad y otras comprensiones también en el ámbito de lo ético y lo político. Para el proyecto Marfil es muy importante no solamente comprender esto, no solamente comprender la dinámica del pensamiento multidimensional, el desarrollo de habilidades sociales, afectivas y cognitivas, sino también generar una apuesta por el encuentro. En el caso particular del proyecto Marfil, la apuesta es por el encuentro y el diálogo, categorías que por supuesto entran en relación con eso que hemos comprendido como marginalidad. En el libro Comunidades de Diálogo, una apuesta hacia la identidad y la creatividad social, existe un capítulo particularmente interesado en establecer relaciones entre el cine, la marginalidad y la propuesta de filosofía para niños. Ahora bien, ¿cómo se desarrolló y se construyó este capítulo? Pues bien, tuvimos la posibilidad de adelantar un ejercicio y una práctica de comunidades de diálogo en compañía de estudiantes del semillero del programa del proyecto Marfil y también acompañados por las organizaciones que estaban de la mano con nosotros, Fundación Cerro Norte y también la Fundación Enseñama Pescar. Un trabajo que se hizo en territorio, pero que también buscó rescatar las voces de esos chicos y de esos jóvenes que de una u otra forma han vivido en medio del conflicto armado. Y quiero rescatar básicamente tres comprensiones en torno a los resultados que arrojó esta investigación. La primera tiene que ver con la manera como comprendemos el diálogo filosófico, un diálogo que va mucho más allá, como lo mencionaba anteriormente, de una apuesta por repensar y desarrollar habilidades cognitivas, habilidades sociales o habilidades de orden emocional. Reconocemos el encuentro como una categoría fundante, el encuentro como una categoría que posibilita y permite el diálogo y el reconocimiento del otro. En la medida, por supuesto, en que el diálogo y el reconocimiento del otro se movilizan, lo filosófico también se moviliza. Lo filosófico es movimiento, lo filosófico es actualidad y lo filosófico también implica el respeto hacia la mirada de otros puntos de vista que entran en relación con actitudes como la empatía, reconocimientos particularmente detallados de lo que son las apuestas, las ensoñaciones, los proyectos de vida. Nuestro diálogo filosófico particularmente recogió ese elemento, los proyectos de vida de los jóvenes que hicieron parte del ejercicio. Otro elemento también que queremos destacar en el marco de esta investigación es la apuesta por los tres tipos de diálogo que metodológicamente una comunidad de diálogo y particularmente la apuesta de Marfil reconoce. El diálogo con el texto, el diálogo con el otro y el diálogo consigo mismo. Particularmente pensamos que la conjunción de estos tres tipos de diálogo conllevan a una apuesta integral por la transformación de vida de los sujetos, que el sujeto tenga la posibilidad de decidir sobre su propia vida filosóficamente, que la pueda comprender, que la pueda problematizar, que se pueda aproximar a su vida misma como un texto, un texto que amerita ser leído. Y una tercera dimensión que particularmente para nosotros fue elemental en el marco de la investigación tiene que ver con el reconocimiento de las voces de estos chicos, de estos jóvenes y particularmente también de los facilitadores en el ejercicio. No era un ejercicio unilateral, no fue un ejercicio hegemónico donde había unos interlocutores o unos facilitadores que llevaban al campo unos modelos predispuestos. En este caso, el modelo de filosofía para niños no se quiso imponer, simplemente quisimos, a la luz justamente de la apuesta del reconocimiento, dialogar con ellos, caminar con ellos, entrar en sintonía con los procesos y las comprensiones de los proyectos de vida de estos jóvenes, que por supuesto muchos estaban atravesados por el miedo, por la muerte, por cuestiones asociadas al sentido mismo de la guerra. Pero también aparecieron y emergieron otras comprensiones, la comprensión respecto a sus sueños, respecto a la esperanza, a la vida, a la potencia que tiene en sí misma la capacidad de cada uno de nosotros de ser transformadores. El proyecto fue desarrollado en dos vías, una vía teórica y una vía metodológica. En la vía teórica nos encargamos del asunto de la identidad y de la creatividad social y en la vía metodológica diseñamos los encuentros para el diálogo en categorías emergentes que surgían de nuestros encuentros en comunidad con los participantes de esta investigación. La idea es que a partir de las propuestas de creatividad social lo que nosotros pretendemos comprender y entender es cómo una persona en estas condiciones también desarrolla los elementos del pensamiento multidimensional, es decir, el crítico, el creativo y el ético en condiciones adversas que le permite adaptarse a nuevas situaciones sociales. En este caso la reintegración y la adaptación requieren de una gran capacidad resiliente en la medida en que la sociedad no está preparada para recibir a una persona en esta condición y en ese sentido entonces hay unos elementos del desarrollo del pensamiento que tienen que ponerse en juego en estas comunidades. Trabajamos un tema bien bonito que surgió fue el tema de identidad nacional porque a pesar de las condiciones de los diferentes miembros de la comunidad y de nosotros como facilitadores de las mismas encontramos que compartimos unos ideales ciudadanos y unas tradiciones como como colombianos que somos que van más allá del portar un arma o no, de haberse vinculado con una ideología de guerra, de haberse comprometido con la vida o no de personas y fuimos un poco más allá. Eso significó también romper los miedos, los estigmas, los señalamientos que a veces se hacen de las personas que se han vinculado a una de estas fuerzas y el trascender de ellas también nos permite ser un poco más sensibles a ese otro ser humano que ha participado a veces voluntariamente y a veces no en una situación de guerra. Que nos permite entender también a nosotros como Proyecto Marfil este tipo de ejercicios investigativos. Primero, la capacidad y la potencia que tienen las comunidades de diálogo para el desarrollo de criterios éticos en una persona, en un grupo y en una comunidad. Segundo, transformar ideas como la idea de la muerte, como la idea del perdón, como la idea de la guerra misma a través de la escucha, de la comprensión, de ese ejercicio antropológico de ponerse en los zapatos del otro e intentar comprender un poco su mundo, su cosmovisión, su ideología y también pensar en la legitimidad de los derechos de las personas y de cómo todos somos partícipes de esa garantía de los derechos, así no estemos directamente relacionados con una entidad garante de derechos, sino como ciudadanos que somos independientemente del lugar donde nos movamos. Y en el tema de la creatividad social, por supuesto, creo que los aprendizajes fueron más para nosotros en la medida en que reconocemos que para una situación tan determinante como es la guerra, una guerra tan fuerte e histórica en la que algunos miembros de esta investigación estuvieron por más de 20 años, pues también tienen muchas historias que contar, no desde el resentimiento y la ira, sino también desde el sufrimiento humano. Entonces, comprender esa humanidad de la guerra nos permite también tener una sensibilidad distinta al posconflicto, pensar en posibles acciones locales en los diferentes lugares donde como proyecto hacemos investigación, hacemos práctica, hacemos docencia y este ejercicio nos permite un poco abrir mucho más la mirada como investigadores sociales, como cientistas sociales y ser sobre todo más sensibles en lo humano. Comunidades de diálogo, una apuesta hacia la identidad y la creatividad social es el resultado de un conjunto de apuestas entre distintos sectores, el sector universitario, académico, el sector social, comunitario. Dentro de ese conjunto de apuestas se establece una práctica conjunta en donde tratamos de rastrear la categoría de identidad, de creatividad social, de encuentro, descubriendo una serie de aspectos de vital importancia para lo que significa la construcción de ciudadanía en Colombia. A partir de este ejercicio encontramos la diversidad de narrativas que se dan alrededor de lo que es el ser joven en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, donde transitamos a partir del recuerdo, la memoria, la historia de vida, donde transitamos también por el territorio. Realizamos un conjunto de comunidades de diálogo en donde utilizamos la música, el teatro, en donde utilizamos distintas metodologías que nos permitieron dar cuenta de lo que significa el ser joven. El ser joven visto desde experiencias de jóvenes que participaron directamente en el conflicto colombiano, en el conflicto armado, pero también con jóvenes universitarios, además de jóvenes de territorios, de comunidades de base. Jóvenes donde se generó ese espacio de participación a través de lo que significa la comunidad de diálogo. Una experiencia que nos da la posibilidad para encontrarnos a través de la diferencia, pero dar cuenta de lo que significa esa comunidad de diálogo como un espacio de participación, de construcción colectiva. De igual manera, también utilizamos como otros referentes el cine, propiamente resultado de este ejercicio a partir del último capítulo del libro. El cine como la posibilidad de narrar este conjunto de historias y a su vez también de manejar ese sinnúmero de sensibilidades. Podemos decir que el transitar a través de estas distintas narrativas, de este ejercicio de las metodologías que significa la comunidad de diálogo, lo que significa también las apuestas de filosofía para niños, nos conlleva a dar cuenta de un ejercicio de sensibilidad. Cuáles son las apuestas que tenemos en la construcción de otro país, cuáles son las apuestas y necesidades también de la juventud, de los niños y de la juventud, frente a este proceso de reconstrucción. Por eso, este ejercicio investigativo nos sirve para pronunciarnos frente a las distintas situaciones que vivimos como nación, pero a su vez también enmarcado dentro de apuestas y las apuestas desde las distintas comunidades de diálogo. Con Marfil venimos realizando una investigación que tiene por título Promoción de la Resiliencia con niños y niñas víctimas del conflicto armado y queremos revisar los aportes que hacen las comunidades de diálogo a esa promoción de la resiliencia. Esta es una investigación que venimos desarrollando, como indica su título, con niños y niñas víctimas del conflicto armado, que están presentes en un municipio vecino que se llama Soacha. Soacha ha sido un municipio altamente receptor de población víctima del conflicto armado y estamos trabajando entonces con los niños y niñas que han sido víctimas directa o indirectamente de este conflicto. Han sido indirectamente también porque sus familias se han tenido que desplazar de sus municipios de origen y venir a la capital, a Bogotá, y ubicarse en un municipio vecino que es Soacha debido a la situación de conflicto. Con los niños venimos trabajando hace cerca de un año desde las comunidades de diálogo. Lo que queremos con esta investigación es demostrar que luego que un niño participa o que promovemos sus diferentes habilidades del pensamiento logramos que sea mucho más resiliente. En la investigación y en el ejercicio de revisión teórica hemos encontrado que para que un niño o una niña sea resiliente se requiere desarrollar algunas habilidades. Algunas habilidades o lo que llaman los teóricos de la resiliencia como Beniskandar, como Grosberg, hablan de la resiliencia o de la personalidad resiliente que lleva detrás algunas condiciones como lo son la autoestima, el autoconcepto, la creatividad. Entonces cuando hemos encontrado eso nos dimos cuenta que las comunidades de diálogo pueden ser un medio para lograr favorecer esas habilidades. Entonces venimos trabajando con ellos en comunidades de diálogo que hemos pensado y que hemos diseñado precisamente para lograr desarrollar mejor esas habilidades. Esta investigación entonces es una investigación de corte cuantitativo, digamos nos ubicamos desde un enfoque positivista en la medida que queremos recoger no solamente los resultados cuantos sino incluso desde lo cualitativo que aportes o como se evidencia ese mejoramiento de las condiciones resilientes de los niños. Y venimos trabajando con dos grupos ubicados como les decía en el municipio de Soacha, niños desde los 9 hasta los 14 o 15 años y tenemos un grupo de 30 niños y niñas. Ha sido un proceso interesante. A la fecha hemos visto que efectivamente los niños ya se están comunicando mejor, se están relacionando mejor con los otros y se han mejorado condiciones de convivencia. Esperamos que finalizando el proyecto, que más o menos estaríamos terminando hacia el mes de junio de 2018, podamos hacer en junio una nueva revisión, una nueva medición de las habilidades resilientes y para poder demostrar si efectivamente se mejoraron o no nuestras condiciones. Hemos retomado obviamente los planteamientos de Lisman desde el desarrollo del pensamiento multidimensional, pero también nos hemos ubicado desde Angélica Sátiro en todo el tema de la construcción de una ciudadanía creativa y para eso nos hemos valido entonces de las comunidades de diálogo pensadas en cómo promocionar esas diferentes habilidades resilientes. Entonces, este ha sido un proyecto bastante interesante, un proyecto exitoso en la medida que hemos logrado mejorar diferentes condiciones o habilidades en los niños, porque este es un proyecto que se sitúa en una mirada muy antropocéntrica, trabajando en el yo, en las habilidades individuales de cada uno de los niños. Este proyecto y esta línea de investigación, una de las acciones que trabaja Marfil, además de la formación a nivel de docencia y además de las experiencias que tenemos en proyección social, con todo el trabajo que hacemos con las comunidades, tiene un significado importante la investigación. Nosotros creemos que la acción que realizamos a nivel de formación y la acción que realizamos a nivel de proyección social con nuestras prácticas y con el trabajo que hacemos con la comunidad, se alimenta de lo investigativo, se alimenta de la reflexión. Y, por supuesto, en Filosofía para Niños encontramos toda la propuesta de investigación filosófica. Hay una manera específica de investigar que tiene que ver con toda la condición de pensamiento crítico, con toda la condición del pensamiento creativo y del pensamiento ético que la misma postura de Filosofía para Niños nos alcanza a proponer. En ese orden, Marfil se ha acercado a ese tipo de investigación filosófica propuesta por Matthew Lindner, pero también ha ido mirando otras orientaciones investigativas que para nosotros son importantes. Hemos mirado mucho la etnografía, por ejemplo, hemos mirado la investigación social desde ella y nos hemos encontrado con el recurso del diario de campo, por ejemplo, una manera para narrarnos y para entender cómo se identifican algunas acciones, realidades, problemáticas en las prácticas mismas, en las acciones que hacemos con las comunidades. Esa manera nos ha ayudado muchísimo para identificar algunas categorías y desde ellas empezar a mirar con lupa sobre los procesos de desarrollo de pensamiento y las maneras como los sujetos construyen identidades. Esa ha sido nuestra principal apuesta. Además de mirar los límites y los alcances de la propuesta de Filosofía para Niños en contextos sociales marginados, que es como el vector principal de la investigación, nos hemos encontrado con unas categorías muy específicas y una de ellas es la de identidad, otra es la de creatividad social y otra es la de marginalidad. Específicamente esas categorías las trabajamos en una investigación, que es esta. El resultado de esa investigación sacamos este producto, que es un libro titulado Filosofía para Niños, Diálogos y Encuentros con Menores y Infractores. Una primera aproximación a todo un trabajo que hicimos con esta población de niños y adolescentes en condición de privación de libertad por antecedentes delictivos. Y posteriormente, muy recientemente, salió esta investigación. Un trabajo que hicimos con excombatientes, personas que participaron del conflicto armado colombiano y que a través de la propuesta de Filosofía para Niños, a través de las comunidades de diálogo, estuvimos acercándonos a la manera como ellos construían sus identidades y también fomentaban lo que nosotros llamamos creatividad social. La creatividad social tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades autónomas, creativas y proactivas que tienen los seres humanos. Un concepto muy acuñado por Angélica Sátiro, que nosotros hemos estado revisando, trabajando, desde ahí hemos desarrollado unas propuestas relacionadas con ciudadanías creativas, por ejemplo, que son las maneras como esa creatividad social se pone en ejercicio en los ambientes públicos y en los ambientes ciudadanos. Ahí nos hemos encontrado con la necesidad de fortalecer esa capacidad en los individuos y creemos que una persona que ha participado, por ejemplo, del conflicto, los menores mismos que han sido víctimas, tienen unas condiciones muy especiales, unas potencialidades altísimas que desde Filosofía para Niños se pueden explorar y trabajar, entre ellas todo el desarrollo del pensamiento crítico. Pero la condición creativa puede tener una mirada especial y puede tener una mirada muy especial en lo que significa generar acciones creativas, generar formas de creatividad, formas de relacionamiento social y cultural. Eso nos llevó a trabajar esta investigación denominada Comunidades de Diálogo, una apuesta hacia la identidad y la creatividad social. Un grupo de profesores del proyecto Marfil, valga aclarar que Marfil lo integramos un grupo de profesores estudiantes, somos un equipo, hay 14 estudiantes en este momento de diferentes programas y somos más o menos 8 profesores también de diferentes programas que venimos trabajando, investigando desde la psicología, desde el trabajo social, desde la ética, desde la filosofía y desde ahí hemos venido presentando estas reflexiones. Gracias por ver el video.